¿Qué jabón es recomendable usar en la zona íntima femenina? Antes de explicar qué jabón puedes usar, es importante recordar cómo es que funciona la vagina y la vulva en relación al pH. Pues la vagina, la cavidad vaginal y esta es la vulva, donde están los labios, los labios mayores. Entonces, el pH de la vagina aquí adentro es de 3 a 4.5, es un pH ácido, lo cual es muy diferente a la zona externa. La zona externa, el pH de acá, es un pH de 6 a 7 aproximadamente. Entonces, tenemos dos pH completamente diferentes, dentro de la vagina de 3 a 4.5 y fuera de ella de 6 a 7. Aquí generalmente hay abundantes lactobacillus, los cuales van a producir mucha cantidad de ácido láctico. Cuando te haces la higiene, la higiene solo es por afuera, nunca es por adentro, solo es por afuera. Si solo te vas a hacer la higiene por afuera, es importante que la solución con la que te vayas a hacer tu higiene tenga este pH. Que puede ser agua, puede ser un jabón que tenga ese pH de 6 a 7, nosotros recomendamos generalmente jabón de glicerina. O también puede ser, por ejemplo, a veces dicen, doctor, yo he hecho una cucharadita de vinagre en un litro de agua. Sí, efectivamente, el litro de agua tiene un pH de 7 y esta cucharadita de vinagre entra y genera un pH generalmente de esta solución de 6. Entonces, ¿podríamos usar cualquiera de estas soluciones? Sí, siempre y cuando tenga un pH de 6 a 7. Si tu jabón íntimo no tiene este pH y por el contrario tiene este pH, pues te recomiendo que lo elimines porque ello no te va a ayudar. Por el contrario, eso va a generar irritación en la piel y va a condicionar a infecciones vaginales.